¿Qué es la arquitectura de Data Science? Es una opinión de distintos expertos sobre cómo sustentar estos proyectos de analítica de datos desde la infraestructura tecnológica. Normalmente en los congresos os decimos siempre apagar los móviles. Hoy vamos a hacer una excepción porque queremos conocer cuál es la situación en la que se encuentran las organizaciones que tenemos aquí representadas. Entonces, si entráis a la web de bigdatacongress.barcelona, podéis acceder a dar vuestra opinión a la pregunta que os planteamos. Que es cuál es el nivel de madurez de la arquitectura de análisis de datos en vuestras organizaciones. Entonces, hay cinco alternativas. Seleccionar la que más se ajuste a vuestro caso. La primera es que no tenemos ninguna arquitectura. La segunda posibilidad sería que tenemos un pequeño entorno en el cual desarrollar pilotos y pequeños prototipos. La tercera alternativa es que tenemos un data lake donde vamos copiando los datos y hacemos algunas pruebas. Pero todavía no es un entorno productivo en el cual tengamos un recomendador, un algoritmo de cálculo, de predicción de impagos. O depende del negocio que sea en cada caso. ¿Qué sería el último caso? ¿Cinco? Estamos viendo, lógicamente, una que no es la de esta sesión. Pero si entráis en el congreso, en la web del congreso, veréis un poco estas preguntas que os digo sobre la madurez tecnológica. La última sería que ya tenéis un entorno productivo dedicado a un entorno Big Data en producción. Entonces, al final de la sesión, veremos los resultados que nos estáis indicando y haremos unas conclusiones sobre esto. Bien, entonces comenzamos la primera ponencia que lleva por título Barcelona City Council Urban Platform, donde vamos a ver el CityOS, que es el sistema operativo de la ciudad, para la cual contamos con dos speakers. Jaume Lluc, que es licenciado superior en informática para la Universidad Autónoma de Barcelona, con doce años de experiencia en el sector bancario y los últimos nueve años ha desarrollado su carrera en la administración pública, concretamente liderando la unidad de Business Intelligence en el IMI, en el Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona. Y lo acompañará Javier Verdonces, que es ingeniero superior de telecomunicaciones por la UPC, con doce años de experiencia en la conceptualización y definición de arquitecturas de datos y servicios digitales, así como arquitecturas de integración de última generación. Javier trabaja en Accenture y es responsable de alta tecnología y arquitectura para el sector público en Cataluña. Cuando queráis, muchas gracias. Bueno, yo os explicaré la experiencia que hemos tenido. Ya hemos implantado un sistema de Big Data en el Ayuntamiento de Barcelona y estamos empezando a arrancar lo que es la plataforma. Entonces, empezamos con una frase un poco épica, que quiere decir que los avances tecnológicos vistos por nuestros antepasados pueden ser percibidos como hechos o ideas mágicas, pero absurdas. En la sesión de ayer he leído que se proponía, o sea, se comentaba que las empresas están poniendo el Big Data en el centro del modelo. Esta es la idea que tenemos nosotros, poner el Big Data en el centro del modelo. Nosotros hemos creado, hemos intentado poner en marcha una plataforma multipropósito. Es decir, está orientado a tanto un perfil de usuario analítico como un perfil de usuario del dato, el usuario que tiene el dato. A nivel analítico hay una serie de herramientas que provee la plataforma y que va a permitir trabajar con gran volumen de información y con herramientas que le permitan hacer un análisis de la información. Y a nivel del dato lo que estamos consiguiendo es que el usuario del dato tenga un dato de calidad, tenga una visión única del dato y el dato sea accesible. Entonces, ¿cómo conseguimos dar valor al dato? La verdad es que el Big Data es información, proceso y almacenamiento. Pero no solo eso. O sea, el gran diferencial del Big Data es todas las herramientas que ofrece al usuario analítico para poder trabajar con un volumen de información importante y a partir de estas herramientas poder tomar decisiones. Decisiones basadas en el dato. Lo que se entiende como DataDriven. Y este es el gran valor que vemos en el Big Data. Ya no tomamos decisiones intuitivas, sino que tomamos decisiones en base al dato. ¿De dónde venimos? ¿Qué ofrecimos ahora al usuario? Hasta ahora lo único que podíamos ofrecer es el BI tradicional. Lo que se conoce como lo que responde a la pregunta ¿qué ha pasado? Esto es lo que vamos a ofrecer hasta ahora. En el Ayuntamiento de Barcelona tenemos diferentes soluciones para diferentes áreas, como pueden ser derechos sociales, recursos humanos, gerencia municipal, turismo, que recogen información en lo que es conocido el BI tradicional, un data mark de toda la vida. Y pueden hacer análisis sobre qué ha pasado, tiene una serie de reporting y tiene una calidad del dato, que sí que se trabaja en las ETLs, pero es un BI tradicional. Pero lo que no podemos ofrecer es qué pasará o por qué ha pasado o qué es lo mejor o lo peor que podría haber pasado. Esto es lo que pretendemos poder ofrecer con esta plataforma. Es un reto, es importante, pero realmente entender o saber la probabilidad de qué ha podido pasar o qué pasaría si hiciera esto o aquello otro, le da a negocio una información muy valiosa para poder definir la estrategia. O sea, ¿cómo damos valor al dato? Nosotros tenemos información, pero ¿cómo podemos hacer valor? Pues pensamos que la manera de ofrecer valor es crear casos de uso. Ahora tenemos la plataforma, tenemos información, estamos ingestando información, estamos en un proceso de ingesta de información, pero lo que es muy importante es definir, identificar casos de uso. Ahora tenemos dos casos de uso que están corriendo en la plataforma. Uno es gentrificación. Es, por ejemplo, un ejemplo sería cuando haces inversiones en un área de la ciudad, mejoras de edificaciones, mejoras de servicios. Esto provoca que haya un movimiento del residente habitual. Este movimiento del residente habitual se produce porque estas nuevas edificaciones aumentan el precio de los alquileres y la gente se mueve. El poder analizar qué pasaría si hago esto o hago otro, o mejoro estos edificios o mejoro estos servicios y cómo se va moviendo la gente dentro de la ciudad, es un valor que hasta ahora no podíamos ofrecer. Otro caso que estamos tratando es el tema del seguimiento de los recorridos de la limpieza. En el sentido de, estamos haciendo un recorrido óptimo de los camiones o de los procesos de limpieza. Estamos teniendo fraude en estos procesos. ¿Es eso óptimo el recorrido que se provoca? Bueno, hay una cantidad. Otro caso sería el tema del ruido. Hay un departamento en el ayuntamiento que es el departamento de control acústico que lo que hace es hacer un análisis del ruido. Recoge información de unos aparatos que se llaman sonómetros, recoge información de sensores de la ciudad y lo que hace es un seguimiento de los episodios de sonido. Claro, esto poderlo tener, por ejemplo, en tiempo real. Ahora, por ejemplo, la solución que le estamos dando es una solución en BI tradicional. Podemos recoger un día entero de sonido y ellos pueden analizar ese día entero. Pero hay mucha información que no la podemos recoger. No podemos recoger audio, no podemos recoger más información a nivel de segundo, que es lo que les interesaría. Entonces, son casos de uso que realmente los tenemos delante, o sea, que tenemos la demanda encima de la mesa y hasta ahora no hemos podido atender. El recorrido de CTOs, llevamos bastante tiempo preparando el tema de CTOs. Ahora ya tenemos plataforma y tenemos, digamos, máquina. Pero ahora nos falta acercarnos a negocio, nos falta explicar la solución, nos falta conseguir que esos usuarios de negocio, esos analistas de negocio que tenemos en el Ayuntamiento, se acerquen a esta plataforma. Por tanto, bueno, creo que hemos dado el primer paso. Tenemos la plataforma. Uno de los retos que tenemos ahora es definir el servicio, porque si quieres conseguir que te utilicen una plataforma, tienes que dar un servicio excelente. Si no, el usuario no va a utilizar la plataforma. Entonces, es uno de los retos que tenemos. Pero, digamos que el mensaje positivo es que la primera pieza la tenemos, tenemos la plataforma. Ha sido un recorrido largo, llevamos unos cuatro años desde que nació la idea del CTOs y ahora ya la tenemos. Entonces, ahora el reto es conseguir el servicio, conseguir que el usuario de negocio esté cerca de la plataforma y, sobre todo, vamos a empezar trabajando el tema de casos de uso, que creo que es un camino para poder empezar a trabajar con la plataforma. Y creo que también hay otro tema que ayer, por ejemplo, en la sesión que se hizo ayer, se explicó lo que era la oficina municipal de datos. A nivel de negocio, también están apostando por el tema de la estrategia del dato. Entonces, hay piezas importantes como es la oficina municipal de datos y hay una pieza muy importante que es el sitio ese. Entonces, yo creo que si conseguimos que estas dos piezas se coordinen y puedan trabajar alineados, podemos empezar a ver el éxito del proyecto. Ahora os pasaré a mi compañero Javier, que os explicará más a nivel técnico cómo se ha definido la plataforma. Gracias. Bueno, a nivel tecnológico, a ver si me da tiempo de contaros todo lo que os quiero contar, que tenemos poquito tiempo, pero básicamente los cuatro principios en los que se basa la plataforma, el primero sería el de la tecnología. Estamos hablando de Big Data, no solo porque tengamos una gran cantidad de datos, sino porque tenemos la necesidad de romper ciertos paradigmas tecnológicos. Por un lado, necesitamos integración en tiempo real, necesitamos proceso en paralelo, necesitamos romper un poco las barreras del SQL, que a veces hay un poco de discrepancia entre qué es Big Data, qué no es Big Data, qué es SQL, qué no es SQL. Tenemos una necesidad básica que es la consolidación de la visión de la ciudad, la visión del dato. Es decir, tenemos que tratar todos los datos de una manera homogénea, no solo desde el punto de vista técnico, de formatos, sino también desde el punto de vista del entendimiento del dato. O sea, a nivel funcional, tenemos que saber qué significan exactamente todos los conceptos para tener esa visión global de la ciudad. CityOS es un proyecto básicamente centrado en el open source y en la comunidad. Todos los productos que tenemos en la plataforma ahora mismo son open source, y tanto es así que el mismo CityOS tiene la voluntad de convertirse en un producto open source que se pueda acceder a la comunidad, y que otras ciudades, esto nació como un proyecto muy centrado en las smart cities, hemos visto que eso ya ha pasado, hemos dado un concepto un poco más amplio, sí que tenemos todo el mundo de sensórica y sí que tenemos todo el mundo de las smarts, pero lo hemos complementado con toda la información de la ciudad para poder dar salida a cualquier caso de uso. Y lo que queremos es que cualquier otra ciudad o cualquier otra plataforma o organización, más allá que Barcelona, que la quiera utilizar, se pueda descargar un poco los conceptos, pueda aprovecharse de la experiencia y pueda acabar teniendo algo muy parecido, y que pueda colaborar en esa comunidad para que todos nos beneficiemos. Y sobre todo, hay una voluntad muy importante de todo el mundo open, de compartir datos. CityOS es una de las grandes bases de conocimiento que tiene que alimentar todas las iniciativas de open data, de servir el dato, democratizarlo y servirlo a terceros, servirlo al público, etcétera, y es esa puerta de apertura al mundo para el Ayuntamiento de Barcelona. Si viéramos un poco a la arquitectura, ya que hoy estamos en el día un poquito más tecnológico, desde un punto de vista lógico, sin entrar en detalle, yo creo que es importante el que hagamos una carga de los datos, sea en batch online, con las diferentes tecnologías, que luego las veremos un poquito en detalle, pero sí que sea un tratamiento común, como hablábamos antes. Tenemos que igualar todos los formatos, tenemos que igualar toda la manera en la que tratamos, tenemos que poner procesos alrededor del dato que sean comunes para que podamos poner una gobernanza de datos común, nos da igual cuál es la fuente, queremos tratar los datos de la misma manera. A la hora de consumirlos nos pasará lo mismo, queremos que el consumo esté basado en una serie de APIs que sean similares para todo el mundo, hemos intentado que sean los formatos lo más amplios posibles para que puedan servir a diferentes casos de uso, pero sí que pasen por una pieza centralizadora que nos permita hacer toda esa gestión del dato. A nivel de capas, si viéramos las capas que tenemos, no se van a diferenciar mucho de cualquier otro proyecto, incluso del mundo del BI, que diferenciamos el staging como capa en la que queremos que el dato llegue rápido y sin alterar demasiado. Todo nuestro mundo donde vamos a hacer esa normalización, esa visión de formatos y conceptos únicos, donde vamos a historificar ese dato, especialmente en el mundo de sensórica, nos interesa mucho ese histórico para luego poder aplicar analítica de lo que ha pasado. Los datos en el mundo de sensores a veces a los tres segundos ya no tienen sentido, pero cuando los puedes analizar en una serie pues sí que puedes sacar conclusiones interesantes. Y en la capa de publicación lo que tendríamos son dos visiones, la publicación estándar y el real time, en el que a lo mejor necesitamos tratar cosas un poquito diferentes, luego lo veremos, para dar prioridad a que el dato llegue rápido. El mundo de la analítica y de todo el procesado es muy importante y sobre todo se combina muy bien con una pieza que es la ontología. Al final la ontología nosotros, si queremos tener una visión única de la ciudad y única del dato, lo que tenemos es que relacionar todos los conceptos con un modelo, un modelo de ciudad. Esa pieza es la que nos permite ver ese entendimiento común de todos los datos de la ciudad en la plataforma y además nos permite relacionarlos con los procesos para darle un poquito más de valor al dato y facilitar el discovery. ¿Cómo hacemos el discovery? Lo hacemos con una herramienta que llamamos MySix, que precisamente para lo que sirve es para que alguien que tiene esa necesidad de data discovery pueda hacer un análisis básico de los datos, etcétera, para identificar qué tiene la plataforma, qué no tiene y a partir de ahí generar casos de uso. A nivel de tecnologías, tenemos todo el stack habitual, Kafka, Flink, Proteger para la ontología, todo el mundo de Cloudera y varias herramientas que nos ayudan, LK y BPM para la gestión de datos y un API Manager para el consumo. Tenemos la pieza de seguridad que es Identity Server y con ella controlamos todo el mundo de accesos. Voy a ir un poquito rápido porque nos queda poco tiempo, pero sobre todo es, queríamos enseñaros un poco las piezas con las que vamos haciendo todo ese tratamiento, normalización, todo cómo disponemos de los datos para Analytics, cómo los ponemos en esa capa de publicación y cómo finalmente las aplicaciones lo pueden acceder y lo historificamos utilizando las tecnologías típicas. En el mundo, lo que es significativo es que hemos conseguido que para fuentes de bases de datos o para fuentes CSV o ficheros, todo este tratamiento de datos lo podemos hacer por configuración. Hemos creado unos componentes de arquitectura que sin código podemos llegar a ingestar todas estas fuentes de datos únicamente diciéndole dónde están los datos y poco más. O sea, esto es uno de los valores de CityOS. Nos ayuda a estandarizar también. En el mundo del online, veríamos que tenemos procesos con Kafka, lo mismo con Flume y HBase, alimentamos el staging, publicamos rápido con Kudu porque preferimos publicar antes de normalizar porque por lo que comentábamos antes, el valor del dato es al momento y se nos puede ir. Y luego ya, cuando las aplicaciones lo han accedido, nos vamos al mundo de normalización y lo historificamos porque también queremos hacer analítica. Muy rápido, las conclusiones tecnológicas que hemos aprendido nosotros y las estratégicas, que yo creo que es lo que puede tener a lo mejor más valor para vosotros, es, la primera está clara, no hay una tecnología para todo. O sea, las arquitecturas híbridas están aquí para quedarse. Es no empeñarse en que todo se tiene que resolver con un stack, no huir de hacer, mezclar el mundo relacional con el no relacionar. y sobre todo es tener una integración con todos los sistemas que sea ágil. Si empezamos a poner problemas en todos los sistemas de los que queremos beber datos, es más difícil que acabemos con un repositorio completo que tenga toda esa información que necesitamos para generar esos casos de uso. También tenemos el mundo del lab mindset, tenemos que tener esa mentalidad de laboratorio. No hay que tener miedo a equivocarse en un proyecto en Big Data, o sea, hay que experimentar. Por supuesto, en ambiente controlado, si nos equivocamos durante cuatro meses tenemos un problema, pero si nos equivocamos durante dos o tres semanas probablemente estamos haciendo lo que debemos para llegar a la solución óptima de estas arquitecturas híbridas. Y muy importante el principio de Big Data, es pensar en grande, empezar pequeño y escalar rápido. Nosotros precisamente en Barcelona la parte de pensar grande fue empezar por una arquitectura completa, se apostó por no dar salida únicamente a los casos de uso que teníamos encima de la mesa, sino pensar un poquito más allá, ir un poquito más allá, ingestar muchas fuentes que en el minuto cero no estamos utilizando. Start Small es precisamente coger dos casos de uso, pilotarlos, ver que todo funciona y en ese punto estamos ahora mismo y a partir de ahora escalar y conseguir más casos de uso. Jaume, ¿quieres nos dar un minuto para...? Sí, 30 segundos básicamente. Lo que quería comentar a nivel de conclusiones es porque ya nos da tiempo a más. Lo que os diría es que hemos redirigido la estrategia inicial que era hacia la Smart City hacia una plataforma urbana de datos, o sea, teniendo al ciudadano en el centro de la estrategia, eso es importante. Segundo, hay que alinear tres conceptos, que es la estructura organizativa, la plataforma tecnológica y la estrategia de análisis. La plataforma tecnológica tiene que sustentar la estrategia analítica y a nivel de estructura organizativa tiene que evolucionar para que el personal adopte la plataforma tecnológica. Por tanto, es importante estas tres dimensiones que vayan alineadas, si no, el éxito no se conseguirá y no se considera el valor de negocio. Y, por último, el tema del open source, que ya se ha comentado. El open source viene del proyecto de transformación digital del Ayuntamiento de Barcelona. Es una de las premisas importantes que nos marcamos, que es tener una plataforma open source por dos motivos. El principal es poderla compartir, poder compartir el software a otras administraciones. Eso es importante, que el Ayuntamiento de Barcelona lidere esto, creo que es vital. Y, segundo, no estar captivos de un software propietario. Básicamente era esto. Muchas gracias. Muy bien. Hemos visto cómo Barcelona está planteando esta arquitectura open source con el ciudadano en el centro para dar respuesta a los nuevos retos. La pregunta que os hacemos, que podéis contestar a través de la web bigdatacongress.barcelona, es en qué nivel de madurez se encuentra vuestra organización respecto a las arquitecturas big data. La opción que se acerque más, desde la primera, en que no tenemos ninguna, hasta la última, de un sistema ya completamente en producción. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, a cargo de Juan Luis Alarcón, que es el responsable de soluciones en dominión digital. Es ingeniero de telecomunicación con más de 14 años de experiencia en el sector de ICT y se ha especializado en soluciones tecnológicas emergentes, cloud privado, cloud público y híbridos, y también en high performance computing. Se dedica principalmente al desarrollo e implantación de proyectos llave en mano de Smart Data Center. El título de su presentación es Cloud Ready Data Center. Juan Luis. Bueno, pues, buenos días. Gracias por invitarme y gracias por estar todos por aquí. Vamos a hablar de Cloud Ready Data Center y voy a intentar explicar rápidamente qué es. A menudo, cuando se habla de cloud, la mente de la gente automáticamente se traslada a pensar en proveedores de cloud pública. Piensan en Amazon, piensan en Azure, piensan en Google, pero no tiene por qué ser así. De hecho, cuando se juntan los conceptos de Big Data y de cloud, tenemos una potencia formidable. ¿Por qué no tiene por qué ser así? Una cloud puede estar perfectamente en casa, on-premise. Lo que ocurre es que normalmente los data centers son data centers tradicionales. La gente no está o no suele estar preparada para trabajar de la misma forma que se trabaja en una cloud pública dentro de su propia casa. Y esto tiene una solución bastante fácil. Es transformar el data center. Hay que transformarlo y hacerlo precisamente convertirlo en un data center preparado para la cloud. Y para nosotros un data center preparado para la cloud tiene una serie de estadios. Hay que pasar por varias etapas hasta llegar a ese punto. siempre se ha mencionado yo lo haré también hoy la capacidad para desbordar a una cloud pública. Esa cantidad de proceso que yo ya no puedo tener y hacerlo en una cloud pública. El llegar a esa fase en la que yo puedo cómodamente pasar de computar en mi data center a computar en una cloud pública o por qué no lo mejor de los dos mundos lo han mencionado antes una cloud híbrida. Esa es la idea. Esa es la idea. Tener una cloud híbrida en la que podamos mover fácilmente nuestras cargas de trabajo de un sitio a otro. ¿Qué pasa cuando en una organización no se dan esas facilidades que existen en la cloud pública para trabajar? Bueno, pues al final la naturaleza se abre camino y la gente los departamentos que son más innovadores que son más ágiles como podría ser el departamento de analítica de datos o de Big Data rápidamente se saltan a IT y pasan directamente a una cloud pública. Todo va bien hasta que se dan cuenta de que quizás lo que a lo mejor en principio iba a ser una idea de bueno voy a trabajar temporalmente voy a levantar aquí un servicio pero luego lo voy a o voy a parar que es el mejor modo de consumir cloud pública se convierte en un servicio 24x7 sin parar entonces empieza o llega el problema de los costes cuando tenemos cargas de trabajo como Big Data que son muy intensas que utilizan muchísimos datos que utilizan muchísimo cómputo funcionando 24x7 en una cloud pública exclusivamente hay unos costes terribles qué mejor forma de ayudar a tu departamento ayudar a tu organización que proporcionar los recursos para trabajar de la misma forma que ellos esperan el departamento de Big Data de forma nativa cloud pero en tu propio data center básicamente es eso es preparar el data center y poner las soluciones y poner los medios para que podamos trabajar en casa de la misma forma que se hace en una cloud pública pero antes para poder llegar a ese punto hace falta varios procesos el primero es el de estandarización no puedo llegar a una cloud híbrida no puedo hacer que mi cloud que mi data center sea cloud ready si no he pasado antes por estos procesos tengo que estandarizar estandarizar es fundamental para conseguir eficiencia para conseguir que podamos gestionar el ciclo de vida de nuestros sistemas y que podamos hacerlo de una forma cómoda y sencilla y después de estandarizar hay que automatizar ese siguiente paso lógico la posibilidad de poder hacer de forma repetitiva el despliegue de la infraestructura el despliegue de clusters de Big Data de una forma sencilla rápida y automatizada y una vez estoy en esa fase con la estandarización y la automatización puedo pasar al siguiente punto que es el de tener un data center cloud ready el de poder tener infraestructura como servicio dentro de mi organización y poder definir eso de una forma cómoda y rápida cuando estamos hablando de estandarización en automatización lo dejo por ahí pues estamos hablando de infraestructura como código estamos hablando de tecnologías como Ansible estamos hablando de gestión de la configuración estamos hablando de que haciendo todo esto al final voy a repercutir en que los costes van a ser mucho menores y además los tiempos de puesta en servicio van a ser mucho más rápidos y bueno después de estos pasos llegamos al por fin al cloud ready data center llegamos a poder tener infraestructura como servicio que para nosotros es open stack llegamos a poder tener plataforma como servicio que es contenedores es el siguiente paso en el que está todo el mundo después de las máquinas virtuales se pasa a contenedores inmediatamente hace falta tener una plataforma de contenedores para poder operar con con comodidad de la misma forma que se opera a día de hoy con máquinas virtuales y por último por qué no tener un modelo de software as a service y todo esto consumible fácilmente desde mi propia infraestructura on premise en casa o bien desbordando cargas de trabajo hacia la nube para nosotros el mundo de open stack se ha hablado antes de open source es fundamental pero también hay que darle un toque empresarial hay que hacer soporte para ese open source para que esté soportado por algún fabricante de referencia si no puede ocurrir que un integrador implante un proyecto implante todo basado en tecnologías open source se vaya y se quede sin el conocimiento es fundamental tener un soporte empresarial detrás de toda la tecnología open source y para nosotros eso representa Red Hat vamos a hablar de open stack open stack es bueno hace cinco años decías que ibas a dar una ponencia de open stack y el auditorio automáticamente se llenaba se llenaba y había colas para esperar ¿qué ocurre ahora con open stack? open stack se ha consolidado está consolidado no hay tanto hype alrededor del mundo de open stack pero es la plataforma ideal para un entorno de big data es la plataforma que permite precisamente eso que estábamos mencionando que un data center tradicional se pueda consumir en modalidad cloud es como nosotros le llamamos también la bajada a la tierra ¿por qué la bajada a la tierra? pues por lo que mencionaba antes porque los departamentos que necesitan mucha agilidad han ido corriendo a la cloud se han dado cuenta de los costes y luego han vuelto otra vez a la tierra han implantado una tecnología de cloud pero en su propia casa open stack y ahí ya entro un poquito más en detalles técnicos en esencia es un conjunto de piezas que permite que se consuman recursos de cómputo recursos de almacenamiento recursos de redes bajo demanda con estas piezas son muchísimas piezas no voy a entrar en todas ellas hay almacenamiento como servicio hay almacenamiento de bloques como servicio hay disposición de imágenes como servicio cómputo como servicio servicios de metering y de telemetría redes como servicio y además aparece también el concepto de software defined network esta pieza que está aquí en el centro a menudo despreciada que es el orquestador que ahora voy a entrar un poquito más en detalle y las interfaces de gestión ya sea vía web horizon o vía línea de comandos y todo ello gobernado por un servicio de autenticación que es el que está arriba del todo con estas piezas yo ya puedo tener un open stack lo suficientemente potente como para usar darle uso dentro de un entorno de big data especialmente en el almacenamiento ¿vale? el almacenamiento para un entorno de big data es esencial es probablemente una de las cosas que más junto con el cómputo que más se demande y bueno open stack tiene infinidad de posibilidades para dar almacenamiento voy a pasar a hablar de la orquestación y de cómo se puede utilizar open stack fácilmente para crear entornos de big data la pieza de orquestación en esencia y muy resumido lo que permite es que yo pueda crear un entorno de big data como por ejemplo este que puede ser una arquitectura de referencia típica en segundos yo tengo unas plantillas que están en open stack y que están disponibles para cualquier usuario de la plataforma ese usuario de la plataforma lo único que tiene que hacer es entrar y decir quiero un entorno de big data y decir cómo lo quiere cuántos CPUs quiere cuánta memoria quiere cuánto almacenamiento quiere le da un botón y acto seguido se automatiza la creación de todo el entorno de todo el clúster de big data eso es fantástico y eso es lo que antes probablemente costaba años tener también he escuchado en la ponencia anterior ya tenemos plataforma no sé el caso pero a lo mejor ha costado mucho porque no tenían la facilidad para crear esto de forma automatizada y eso es lo que se consigue con open stack vamos a concretar un poquito más y vamos a hablar de hardware ¿vale? el hardware es muy aburrido ya lo sabemos pero bueno vamos a hablar de un caso de uso concreto es un cliente nuestro en el cual con tecnología de Huawei se ha conseguido implantar un entorno de open stack y vamos a detenernos un poquito más en la parte del almacenamiento estos son servidores convencionales de muy alta densidad y básicamente están todos conectados por red en definitiva lo que tiene cada uno de estos servidores dentro aparte de memoria en abundancia CPUs etcétera es muchísimo almacenamiento local ¿vale? con todo este de hecho cada uno de estos son cuatro servidores no sé si lo podéis ver pero son uno dos tres y cuatro ¿vale? pues esto hacia arriba multiplicado por siete ahí dentro tenemos 28 servidores en un rack y bueno no caben más porque si no la energía que se suministra normalmente a un armario pues no da entonces estamos casi en el límite del consumo de energía que se puede tener dentro de un solo armario que son cerca de 10 kilovatios siete kilovatios depende del data center en definitiva lo que conseguimos con esto además permitidme que os lo diga el despliegue de esto es súper rápido o sea hay proyectos en los que se está hablando de firmar el contrato en mayo y en agosto o en septiembre está en producción está en el entorno completamente operativo y en producción y disponible y es una potencia de cálculo tremenda y además permite una escalabilidad horizontal prácticamente ilimitada se puede empezar por un rack y acabar como va a acabar este cliente con 50 racks de cómputo simplemente añadiendo y creciendo en horizontal decía que en cuanto al almacenamiento el detalle aquí es que en las arquitecturas de Big Data normalmente no hay una cabina de almacenamiento centralizada como si lo ocurre en un entorno de virtualización tradicional lo que se hace es que se une todo el almacenamiento cada uno de estos servidores tiene dentro muchísimos discos de almacenamiento de gran capacidad y se une todo el almacenamiento para formar un único llamémosle permitidme la licencia Data Lake no es un Data Lake pero es un un repositorio de almacenamiento un recurso de almacenamiento enorme de grande y además no solamente es grande sino que además es barato porque es mucho más barato que en un almacenamiento de coste de cabina de almacenamiento tradicional y además de barato es muy rápido porque la posibilidad de unir todos estos servidores en un único clúster de almacenamiento es bueno pues hace que escale casi linealmente y horizontalmente y el rendimiento se multiplica y además tiene redundancia o sea que hay triplicado los datos están por triplicado se pueden perder filas enteras de servidores sin que desaparezca ningún dato o sea que el dato está ahí seguro y no lo vas a perder y básicamente esta es la implementación o el detalle de un OpenStack en un cliente que os quería enseñar es una una arquitectura muy potente y y permite bueno pues una potencia de cálculo tremenda y ahí estáis viendo cerca de 1400 nodos y por último y ya sé que ayer hubo un elevator pitch pero Dominion no es tan conocida y quería solamente unos segundos presentar a mi compañía es una compañía multinacional tenemos seis divisiones y bueno yo pertenezco a la división digital esta que está aquí presente en muchísimos países y bueno con una trayectoria bastante grande estamos en bolsa etcétera y bueno nos dedicamos a integrar y a trabajar con este tipo de proyectos haciendo realidad que el departamento de Big Data puedan trabajar y puedan escalar fácilmente nada más muchas gracias muchas gracias hemos visto cómo aprovechar las ventajas que normalmente requerimos de los cloud públicos en un entorno on-premise son soluciones a tener muy en cuenta a continuación tenemos a David Bordas que es un experto en Big Data con cinco años de experiencia como Project Manager en entornos analíticos y más de 12 años de experiencia en el sector TIC desde 2016 y responsable del equipo de Big Data de Minsight para el noreste de España liderando varios proyectos basados en la detección de patrones su presentación lleva por título productivización de analítica avanzada multiplataforma muchas gracias espero que tengáis las neuronas preparadas porque mi ponencia va a ser mucho más técnica os voy a contar un ejemplo real de cómo cogimos una idea la transformamos en un algoritmo y cómo la transformamos en un algoritmo actual ¿vale? todos sabéis veréis en breve un diagrama en el que os contaré cómo bueno Data Science antiguamente se trabajaba siempre con una ETL previa con los datos mascados eso es todo lo que hemos ido cambiando os voy a contar primero la problemática un caso concreto lo que conseguimos hacer fusionando los equipos ¿no? ayer yo veía muchas ponencias que mucha gente hablaba de DevOps de que es el futuro no, no, no hay que hacerlo ya y también un ejemplo práctico para allí sí la problemática inicial que teníamos y que yo creo que teníamos todas las empresas es que las aptitudes la forma de pensar los conocimientos están muy separados por equipo uno es el equipo de Data Science que se puede hablar o no con el equipo de Big Data y esto es con el equipo de BI, BA o negocio ¿no? aparte el ciclo de vida de un proyecto de Data Science tradicional pues era un poco innecesariamente largo creo yo ahora veréis cómo lo hemos acortado la problemática inicial estaba clara era los Data Scientists cuando yo empecé con el Big Data hace cinco años como hemos comentado todos los proyectos en los que yo estaba Data Science en todos los bancos en todas las administraciones públicas en todos lados había una ETL previa que te mascaba los datos y que a lo mejor te podía capar quitándote cosas que eran importantes aparte en caso de que un por ejemplo claro si te viene una ETL pues a lo mejor era una SELEC te habían elegido una serie de columnas y te faltaban dos o tres tenías que volver a pedir el origen tráeme las columnas que necesito esos datos ¿no? y aparte lo que comentaba antes la comunicación entre los equipos no siempre era la mejor porque bueno dependían de jefes diferentes estaban en edificios diferentes o plantas o equipos totalmente diferenciados y finalmente nos dimos cuenta de que la gente de Data Science es muy buena creando algoritmos pero no siempre poniéndolos en producción yo siempre hago un poco el ejemplo de Panoramix ¿no? con la olla haciendo la poción mágica de Asterix y Obelix ¿no? son buenísimos haciendo esa poción mágica pero claro tienen las medidas para hacer un caldero ¿sabes? una pata de conejo tres zanahorias y tal pero si lo tienes que exportar ponerlo en cómodas pastillitas y mandarlo a todas las farmacias pues lo mismo no eran los más indicados dentro de que eso haciendo un poquito más de DevOps lo hemos conseguido que ganen cada vez más esa actitud y la separación de actitudes seguro que en todas las empresas que estéis aquí o casi todas teníais esta problemática ¿no? los de arquitectura pues ¿qué hacemos los de arquitectura? yo soy de arquitectura pues diseñamos arquitecturas hacemos optimizaciones hacemos la parte más técnica montamos los sistemas las máquinas la versión de Cloudera de Hortonworks que tengas los data scientists ¿qué hacen? pues algoritmia ¿no? sobre todo algoritmia dentro de que pueden crear librerías pueden preparar datos y el marketplace es una cosa muy chula que tenemos en Minsight y es que supongo que lo hablan más personas pero lo chulo es que cada vez que tenemos un algoritmo que es funcional que es producionalizable nosotros tenemos en Minsight una bueno tenemos varias soluciones que lo que hacen es montarte como en Android como en Apple Store los algoritmos que ya tenemos puestos y la idea es que tú te los puedes comprar bajar de la Play y ejecutar pues un algoritmo antifraude para tal banco un algoritmo de tal ¿vale? entonces esto también se encarga de los de Data Science dentro de que como veis las tecnologías que tienen pues ya están separadas ¿no? nosotros somos más de Spark Hortonworks y tal ellos pues R Python y otras tantas tecnologías finalmente la gente de BA, BI consultoría los he juntado un poco a veces son departamentos diferentes a veces son el mismo son los más conocidos de negocio porque en realidad son los que más se juntan con el cliente son los que les enseñan los reports pero también hacen otras cosas hacen ETL consultorías bueno los reports si os fijáis esto eran los tres departamentos que tenían casi todas las empresas que empezaban en Big Data a lo mejor hace cinco años algunos siguen manteniéndolas algunos han fusionado pero esa era la idea en cuanto a un ciclo de un proyecto de Data Science tradicional seguro que todos habéis tenido seguro que sois familiar primero se hacía una ETL se confirmaban los datos y ahí ya empezaba la gente de Data Science a trabajar extraía la información relevante hacia Data Quality modelos y un montón de veces se lo presentaba al cliente a ser posible pocas veces se lo presentábamos al cliente hasta que nos decían que sí que estaban afectados los de arquitectura solo tomamos parte en el punto 7 la produccionalización y otra vez más la gente de BI pues se encargaba de presentarlo esto era un proyecto de Data Science inicial cuando empezó todo ¿cuál queremos que la solución? pues fusiona los equipos hacer que se junten hacer que hablen entre ellos hacer que compartan conocimiento y conseguir incluso perfiles que sean híbridos ¿qué tiene que ofrecer la gente de arquitectura a Data Science o a BA? bueno pues lo de arquitectura somos muy buenos paralizando códigos no entendemos de qué va el código no tenemos ni idea nos pasa en un R nos lo creemos y varias líneas las subrayamos y buscamos en Google y decimos esto, esto, esto o ya aplicamos librerías que nosotros tenemos que paralizan está en R está en Python pues Paispar lo que venga a tocar también ayudamos a elegir las mejores librerías damos soporte y produccionizamos todo nos encargamos del setup de la máquina y bueno también ayudamos a los de BI yo creo los últimos 3 años yo que sé hemos conectado MicroStrategy Pentahus y demás con Big Data vía Impala o con otros conectores pues no sé 3 veces el año pasado súper habitual Data Science ¿qué puede ayudar? pues puede ayudar a la gente de negocio a comprender que no siempre las variables funcionales o que creíamos que eran las importantes son de verdad las importantes a veces hay una variable que tenías ahí escondida que no se ha usado durante 20 años que nadie conoce y que es importante también otra cosa que nos hemos dado cuenta es que la gente de Data Science hace unos reports muy chulos nos hemos dado cuenta que creo que ayer comentaba el compañero que exponía de la caixa que utilizaba mucho sign y demás esto ha ocurrido esto está ocurriendo la gente de Data Science está enriqueciendo a la gente de BI haciéndoles hacer reports más interesantes más dinámicos y la gente de BI pues bueno lo que hacen básicamente es poder ayudarnos a pre-evaluar nuestros modelos antes de enseñárselo al cliente porque ellos ya conocen muchísimo también pueden ayudar con los modelos y con la calidad del dato porque lo conocen y ahora voy ya a la parte práctica esta es la que requiere de vuestras neuronas voy a contar un problema real un algoritmo real y voy a contar cómo se soluciona la primera vez hace unos tres años el primer approach y cómo aparecieron una serie de bases de datos informacionales nuevas nuevos repositorios nuevas ideas nuevas formas de pensar cómo está solucionado el algoritmo a día de hoy y los resultados de todo el proyecto ¿qué teníamos? bueno pues empezamos a trabajar para una empresa que se dedicaba a detectar fraude en la compraventa de inmuebles y tenía tres tipos de información la información que tenían en CSV las personas los inmuebles y todo esto y que ya estaban explotando pero estaban explotando sin algoritmos ¿vale? esto lo pueden utilizar porque era más sencillo hacías un selk asterisco from una tabla te lo traes y lo conviertes en un CSV y empiezas a hacer cosas con él el tema es que ya se habían dado cuenta de que había información de los notarios que salía de una aplicación que estaba en JSON tenían también bueno lo puedes sacar de Google o de cualquier lado información de coordenadas de municipios un montón de variables semiestructuradas que estaban en JSON o XML que tenías que guardar o empezar a hacer algo con ellas y no sabíamos muy bien cómo y finalmente pues había información rara textos que necesitaban de robots para bajarlo un boletín oficial del Estado que te tienes que leer que tienes una plantilla y que puedes bajar datos y teníamos relaciones no dos aristas cosas que creíamos que iban a necesitar un grafo pero que todavía no se habían explotado ¿qué es lo que hicimos en el algoritmo? bueno pues decidimos hacer un algoritmo en R que lo que iba a hacer era juntar la información de los inmuebles y las compraventas y las personas y lo íbamos a enriquecer con toda la información de los JSON de los XML y toda la información semiestructurada ¿no? nos dimos cuenta de que había muchas variables interesantes ¿no? pues yo que sé la población del municipio si es mar o montaña había muchas variables que ya sabíamos que podían encontrar algo de fraude ¿no? o también crear comarcas zonas calientes a las que hubiera pues más propensión a cualquier tipo de fraude y finalmente pues poniendo robots que descargaban la información en forma textual y con otros procesos bueno pues trajimos información que tenía toda la pinta de ser grafos o textos puros ¿no? ¿cuál sería la antigua forma de pensar? hacer ETLs ya está todo ETLs ¿qué hicimos en la primera versión del algoritmo? hace tres años y pico cuatro pues los data scientists recibían tres CSVs uno en el que más o menos no se perdía nada ¿no? porque como ya venía de una relacional pues era un un select a pues creo que era un oracle te lo traías y ya está un CSV funciona no pierdes nada como mucho te puedes dejar alguna columna les llamas y te vuelven a traer las columnas que necesitas pero había otras ETLs o procesos de transformación ¿no? todo lo que estaba en JSON o XML ¿qué problema tenía? pues sí lo puedes aplanar si todos hemos aplanado mil XMLs pero el problema que puede tener es que pierdas la jerarquía ¿no? la posición dentro del XML con todas las propiedades y valores cuando haya raíz cuando hay una explosión claro eso te puede hacer perder algo de información y claro lo que venía en textos y demás pues había procesos de transformación que bueno cogíamos lo que cogíamos y perdíamos mucho estaba claro ¿qué decidimos hacer? pues empezar a meter los nuevos repositorios estos son los que nosotros hemos utilizado no digo que sean los mejores aunque pueda pensar que sí pero esto es lo que nosotros empezamos a utilizar nos dimos cuenta de que si lo que ya era CSV de origen era informacional un relacional de toda la vida lo traíamos pues al principio a Hive luego ya a Kudo si lo que eran JSON y XML lo dejaban lo más nativamente posible a ser posible en un MongoDB que es el que más utilizamos y en el caso de que trajéramos información de CSV que contenía lo que son aristas nodos relaciones de terceros cosas de Facebook y tal y lo que eran textos y lo metíamos pues en Neo lo que tiene pinta de ser un grafo y en Elastic lo que tiene pinta de ser bueno lo que es texto obviamente pues ya lo que hacíamos era tener un repositorio que nos permitía tener la información tan cercana como fuera posible al origen la habíamos transformado lo mínimo posible ¿cuál fue la solución del problema? pues juntar a los equipos de arquitectura y de data science y hacer dos cosas primero enseñarles o conectarles o crear nosotros las JDBCs las librerías lo que hiciera falta para que se conectaran a los datos a los nuevos sistemas informacionales que teníamos en vez de simplemente hacer una llamada al principio a todos los CSV de mi proyecto y como les ayudamos a pasar con Spark R al principio Spark Clear después que es la que certificó Claudera tantos trocitos como fue posible a Spark ¿qué conseguimos con todo esto? pues dos cosas muy buenas la primera la mejora del tiempo la primera versión final la primera entrega en producción que hicimos del algoritmo tardaba 24 horas en ejecutarse y ahora son 20 minutos eso fue gracias al paso a Spark ¿vale? y la mejora del acierto creo recordar que ayer los compañeros de ICA comentaban que teníamos más capacidad que nunca en conseguir un vasito de agua limpia desde el agua que salía del río con unas depuradoras y una serie de pasos éramos capaces más rápido que nunca en conseguir información neta pues yo creo que aunque suene un poco asqueroso lo que quería hacer era que los data scientists podían beber con una pajita del río desde el principio del charco ¿por qué? porque ahí se estaba ese 18% de acierto escondido en información que creíamos que no era relevante el vasito de agua o la botellita de agua pues sí todas te venden que son pobres en sodio y muy buenas para tu dieta pero el problema es que a lo mejor has perdido minerales que sí que había en el río es súper importante lo que os he comentado antes de mantener la información tal cual esté en origen o lo más cerca al origen tú puedes hacer todos los procesos que quieras pero guárdate la información de origen tal cual esté porque puede haber valor que crees que no está porque tradicionalmente o por negocio te han dicho que no era importante ahí tenemos un 18% de acierto escondido ¿cuál es el nuevo proceso del ciclo de vida de un proyecto de data science? si os fijáis me he cargado toda la parte inicial ya no hay ETL y una persona de negocio a lo mejor asesorándote ahora lo que hacemos es que la gente de arquitectura intentamos guardar tan bien como se pueda tan consolidado y neto pero con la información de origen en el mejor repositorio posible lo que hacemos luego es que nos sentamos los de data science y los de arquitectura para levantar las conexiones y aquí empieza el ciclo de vida esto es lo que os comentaba el DevOps si os habéis fijado en todas las posiciones ya hay casi siempre dos personas dos roles dos tipos de trabajadores en la parte de data quality pues los de arquitectura les hemos ayudado a hacerlo más rápido en la parte de modelos pues los que son de negocio de BA les han enseñado a hacer modelos con un poquito más de contenido los resultados los que os comentaba antes nos pueden prevalidar las cosas los consultores o la gente que ya está cerca de negocio la producción suele seguir siendo nuestra y la parte de presentación lo que os comentaba antes la gente de data science ha enriquecido mucho las presentaciones de la gente de BI hace un par de meses me enseñaban un report hecho en Kibana precioso y se ha empotrado casi literalmente en un BI porque era ideal para tener unos datos de las TIC search ¿vale? y ya termino no les ha dado tiempo ni sacarme el letrerito de que me queda un minuto las conclusiones que yo veo bueno son claras lo primero los departamentos tienen que trabajar juntos no está bien separarse tan jerárquicamente o tan hacérselo es artificial me refiero estamos en los mismos proyectos tenemos que estar lo más juntos posible ¿vale? incluso sentarnos cerca el segundo punto es esta lo que he dicho la información los datos cuanto menos los toquemos de origen luego puedes hacer todo lo que quieras dentro pero ten los datos de origen guárdalos y con el formato tan nativo como puedas el tercer punto es obvio cuanto más llevéis al Big Data más rápida se irán las cosas ya habéis visto la ganancia en tiempo y el futuro perdón el futuro yo lo veo yo lo veo claro menos ETL es de entrada muchas menos ETL ese es el futuro en realidad que los datos nos lleguen tal cual están y a ser posible hagamos tanto DevOps como podamos en nuestros equipos en cuanto al Real Time que también han comentado los compañeros y que me han dicho que lo comentara pero no me había dado tiempo a cambiar la presentación el proyectito que nosotros presentamos ese que os he dicho que iba de 24 horas a 20 minutos a día de hoy ya se puede lanzar en cualquier comunidad autónoma o estado porque tenemos presencia aparte de España también en Brasil se pueden lanzar los algoritmos y se pueden lanzar también en pseudo Real Time me refiero tiene capacidad de recalcularte por ejemplo en España son cuatro años en lo que se mantiene el fraude fiscal si has comprado un piso y no lo has declarado bien pero en otros sitios es otra la frecuencia pero en caso de que un inspector o una empresa que se dedique a la captura de fraude solo quieres lanzar un registro porque quiero revisar el estado ahora mismo pues lo puedes tirar en un micro batch que también lo aceptamos con lo cual la transición también al Real Time de proyectos que son batch para solo comprobar uno o dos registros cada vez son más viables y esto era todo muchas gracias chicos bueno hemos visto como estas nuevas arquitecturas permiten enfoques tecnológicos como el que nos ha explicado de trabajar directamente con los datos en Kudo y sin perder velocidad sin perder tiempo de proceso y además obteniendo mejores resultados en los algoritmos bueno ahora vamos a escuchar a Frank Galí que es líder de equipos de ingeniería de datos en Tropic donde se enfrenta con centenares de millones de anuncios clasificados y distintos problemas a gran escala él es alumno de la UPC y de la Ecole de Management de Normandía y también organiza el Barcelona Spark Meetup y colabora en el Máster de Ingeniería de Datos de la Universidad de Barcelona nos presenta su experiencia en arquitectura que lleva por título Damando los anuncios clasificados en Tropic Ferran muchas gracias bueno muchas gracias a todos los compañeros por las charlas tan interesantes a ver eso pasa sí bueno es un poco lo que ha contado Dani pero bueno hoy vengo a hablar de Tropic la empresa donde estoy trabajando en concreto quiero hablar contar un poco la historia de cómo hemos evolucionado la arquitectura tecnológica para uno de los sistemas más core que tenemos en la empresa que son los anuncios clasificados un anuncio clasificado antes era se escribía en un periódico estoy buscando estoy vendiendo mi piso estoy vendiendo mi Playstation y de hecho en el periódico que reparten aquí en la conferencia no existe eso ahora todo eso está online entonces imaginemos que estamos buscando piso y hay un montón de sitios web entonces Trovit la misión de Trovit es que tú puedas ir en un simple web buscar te mostramos un listado de diferentes fuentes de datos en ese caso pues aquí vemos idealista cazas etcétera y cuando tú has podido hacer tus filtros tu búsqueda clicas en el anuncio y te redireccionamos a la fuente original como podéis ver es la fuente original con lo cual los datos no son nuestros tenemos que tomarlos de alguna forma tenemos diferentes estrategias con partnerships y tal pero en concreto imaginemos que la fuente va a ser más común que son los parsers son una serie de robots que se descargan en las páginas web en texto plano y estructuran el dato para poder almacenarlo en una base de datos tiene sentido ¿no? entonces la base de datos la web hacemos que la consuma y que el usuario vea sus búsquedas es un poco raro ¿no? sí porque cuando vaya creciendo esa base de datos que bueno inicialmente era así era una base de datos relacional lo que va a pasar es que las queries van a ir lentas y el usuario no va a estar contento por eso mismo empezamos a utilizar y eso estoy hablando de hace unos cuantos años de la tecnología Apache Solar en el cual es un motor de índices inversos donde podemos añadir documentos y hacer full text search sobre cualquier texto y da un listado de resultados ordenados por una cierta relevancia la estrategia tomar esas bases de datos hacer un proceso de indexación generar los índices subirlos y que la web consume ahí y el usuario vuelva a estar contento guay Solar bueno puede ser muy muy rápido tiene funcionalidades como la full text search el faceting que sería como para cada búsqueda cuáles son los top top ciudades ¿no? de la búsqueda etcétera y también bueno y aquí para cada tecnología voy a ir contando puntos positivos negativos o cosas que nos hemos encontrado Solar hay que ir con cuidado en el hecho de que cuando hay modificaciones online mientras se está buscando y mientras se está modificando el índice puede haber una degradación de los índices y realmente si quieres una latencia bien bien baja y con muchas peticiones por segundo seguramente necesitarás una máquina con bastante memoria no es necesaria mucha memoria pero performa muchísimo mejor entonces TROBIT nosotros estamos en el sector inmobiliario sino en el sector de coches de segunda mano y ofertas de trabajo entonces no solo eso sino que estamos en muchos sitios operamos desde Barcelona en más de 100 países con lo cual podéis imaginar que esas bases de datos pues eran enormes y llegó al punto de que los procesos de indexación empezaron a ir lentos y bueno llegaron a las latencias de generación de índices de más de 24 horas en ciertos casos y no solo eso sino que de vez en cuando explotaban incrementaban la latencia y los ingenieros estaban desesperados imaginaros un fin de semana una noche entonces por eso mismo empezamos a utilizar las tecnologías de Hadoop eso ya estamos hablando de hace 7 años o así en el cual cambiamos un poco el paradigma de escalabilidad vertical que sería comprar máquinas más potentes a escalabilidad horizontal que es comprar más máquinas y hacer las que trabajen en paralelo con eso y el podimos ojo a ver vale aquí es un poco la figura de Hadoop y cómo opera al final el cambio de paradigma es que dejas de operar en bases de datos y operas con ficheros un sistema de ficheros que está en todos los nodos repartidos cada uno de los dos ficheros tienes una una interfaz y un motor de procesamiento en ese caso pues tenía empezamos con MapReduce una aplicación podía hacer un código que pillaba esos datos los transformaba y los volvía a escribir y podías hacer diferentes operaciones una detrás de otra para hacer otras transformaciones eso de alguna forma empezamos a utilizar el concepto ese de data pipeline de utilizar una modularización de los diferentes MapReduce o extracciones de datos para hacer diferentes operativas en línea en secuencia eso es lo que nos permitía también poder ser más flexibles y añadir más o menos funcionalidades en el sistema en concreto para los pronuncios clasificados tenemos los parsers y esa información guardada en el sistema fichero distribuida y hacer una serie de lógicas lógica de negocio e indexación eso sube a solar y todo ok eso nos permitió hacer esa aproximación añadir más complejidad en el sistema añadir mejor de duplicación porque somos un agregado una agregación y la duplicación es muy importante o enriquecer categorización y con más control del contenido que tenemos en la web experiencias con Hadoop escala muy bien es muy fácilmente extensible por el paradigma ese de poder hacer MapReduce uno detrás de otra bueno temas que hay que tener en consideración que MapReduce son jobs en batch que pueden tardar cierto tiempo y cada uno de los MapReduce pues tienes que picar como mínimo unas 100 líneas de código para cada uno lo cual genera una carga de trabajo bastante desagradable pero bueno nos funcionó reducimos bastante los tiempos de generación de índices pero bueno igualmente no era perfecta tenemos 4 y cuando íbamos añadiendo más funcionalidades pues el tiempo iba creciendo por eso empezamos a utilizar tecnologías en tiempo real en concreto Storm Storm al final es un sistema distribuido también que te permite conceptualizar una cosa que se llama topología de la cual hay fuentes de datos y transformadores y en nuestro caso pues hicimos eso recogíamos las fuentes de datos los anuncios desde los parsers enriquecíamos e indexamos aquí falta una pieza porque realmente la comunicación entre estos sistemas pues teníamos que buscar una manera y decidimos empezar a utilizar Apache Kafka lo que pasa es que aquí estamos hablando de 06 que hace bastante tiempo Storm escala escala máximamente como Perdius es muy fácil de programar pero bueno teníamos que mantener una arquitectura una infraestructura aparte porque el código bueno tiene que ser diferente son diferentes plataformas y bueno nuestras experiencias aquí estoy hablando un poco de nuestras experiencias no es realmente fácil de implementar las diferentes semánticas de real time digamos si los anuncios bueno los anuncios en ese caso el dato se puede perder se puede duplicar entonces hacer el tratamiento de todo eso es complejo y hace que al final como quieres simplificarte la vida pues tienes un sistema inconsistente entonces para compensar esa inconsistencia empezamos con o implementamos la arquitectura Lambda que al final lo que se encarga de combinar lo mejor de los dos mundos tener la 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 en en una capa de servicio que en ese caso es el solar y todo todo bien tenemos un tiempo real en 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 map reduce perdón un tiempo real en el storm una consistencia en el map reduce pero bueno lo que dimos es que teníamos que duplicar el código porque bueno son dos plataformas distintas y también la sincronización en las dos capas o las tres vamos a decir añade una complejidad bastante alta en nuestro caso utilizamos su keeper y agebase pero realmente bueno su keeper no tengo ninguna queja es una tecnología excelente agebase nuestras experiencias aquí mis compañeros las han utilizado seguramente me podrán decir puede poder recibir un montón de peticiones por segundo pero en nuestro caso tuvimos bueno los recursos de ejecución de ese de ese dato están conviviendo con el proceso con MapReduce eso hacía que fuera tremendamente inestable bueno los diferentes nodos se iban cayendo y cada vez que hay algo que se que se cae hay una cosa o por lo menos con nuestras aproximaciones de lo que se llama la división del cerebro de que bueno como el dato no está replicado cuando se cae una máquina simplemente ves la mitad del dato por esas razones y por simplificar decidimos prescindir de todo eso ganamos un montón de bueno de aprendizajes de todo eso pero seguimos adelante siguiendo adelante y porque realmente la frescura pues sí estábamos en el punto anterior seguimos con bueno pasando el tiempo que estamos hablando de hace un par de años un poco un poco más y empezamos a utilizar la tecnología Apache Spark que si muchos dicen que es el sustituto de MapReduce si MapReduce es intensivo en disco Spark es intensivo en memoria la memoria es mucho más rápido que el disco con lo cual podéis imaginar que los tiempos de procesamiento son mucho más rápidos lo que hicimos fue un poco adaptar nuestros paradigmas nuestros sistemas para que pudiesen incluirse diferentes jobs de Spark ahora pudiésemos incluir diferentes jobs de Spark sustituyendo los que teníamos anteriormente o hasta substituyendo varios porque de alguna forma MapReduce te previene de solo utilizar Map y Reduce que son una agregación de dos datos y Spark te permite agregar dos datos y luego volver a agregar sin tener que crear dos jobs distintos con eso nuestra integración simplemente íbamos mejorando cambiando las piezas para hacerlas más eficientes y añadir más funcionalidades nuestra experiencia es con Apache Spark es mucho más rápido que MapReduce cuando un desarrollador es productivo con Apache bueno conoce Apache Spark es muy muy productivo con muy pocas líneas de código puedes hacer virguerías y otra cosa muy positiva es que tiene un montón de conectores desde grafos desde conexiones de base de datos Machine Learning son muy interesantes lo único que diría negativo es la curva de aprendizaje que si además tienes que aprender escala como código en nuestro caso fue así bueno un desarrollador puede estar un tiempo hasta que es productivo 100% con la tecnología luego quiero empezar bueno aquí estamos un poco en el punto donde estamos ahora trabajando con Spark y realmente como no tengo mucho más tiempo porque tenemos un montón de sistemas quiero empezar a seguir un poco a dónde vamos con nuestra plataforma de denuncios realmente queremos volver a la aproximación de tener una latencia muy baja del dato y por eso mismo queremos utilizar otras funcionalidades que tiene Spark que es el que de un mismo código puede ejecutar código en batch o código en streaming con eso y las últimas funcionalidades que tiene Kafka en concreto si veis aquí sería un log de Kafka tenemos diferentes valores con el histórico de que ha ido entrando hay unas funcionalidades que se llama compactación de log que lo que te permite cada uno de los datos le das una clave y cada vez que aparece un dato con la misma clave él se encarga de limpiar los datos antiguos que había recibido entonces de alguna forma no tienes una cola infinita sino que puedes preservar todos los datos únicos en la misma cola así lo que podemos hacer es cambiar un poco la aproximación del pipeline de datos y hacer que sea siempre en streaming utilizando Apache Spark y en cualquier momento que perdamos consistencia o pase cualquier cosa podemos leer desde el offset 0 desde el principio de la cola computarlo todo en batch y luego cuando ya hemos terminado de hacer la subida pues volver a streaming con lo cual eso simplifica muchísimo la figura que teníamos antes del pipeline que teníamos con la arquitectura lambda bueno si os interesa todo eso que sepáis que estamos fichando tenemos un stand ahí hablar con fe de cristian por aquí y para mí eso es todo muchas gracias por escucharme muchas gracias ha sido ha sido muy interesante que los ponentes compartan con nosotros la experiencia y la evolución que han que han aprendido en sus en sus sistemas y por los problemas que han ido encontrando y como los han solucionado este es el resultado de la encuesta sobre la madurez de la arquitectura en las distintas organizaciones que tenemos aquí representadas entonces vemos que la mayor parte de las empresas en la que en la que hemos contestado esta encuesta tienen en estos momentos un entorno para hacer pruebas o directamente ya un entorno totalmente productivo con los dos primeros resultados esto es muy alentador muy interesante y demuestra la importancia de los congresos de Big Data de Data Analysis y poder sacar provecho de las experiencias que hoy mismo nos han encontrado vamos a hacer ahora una pausa para el café y nos volvemos a encontrar aquí en un rato muchas gracias a todos un rato de los congresos y nos volvemos a todos y nos volvemos y nos volvemos a todos